La escudería Marussia Ferrari negó de manera contundente que le hubiera ordenado al piloto francés de 25 años Jules Bianchi ir más rápido precisamente en el Gran Premio de Japón donde ocurrió el accidente. La escudería Marussia, a la que pertenece el piloto francés Jules Bianchi, quien se accidentó el pasado 5 de octubre en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, desmintió que haya ordenado incrementar la velocidad a su corredor momentos antes del choque que lo tiene debatiéndose entre la vida y la muerte. En la comunicación, la escudería señaló, Marussia insistió en que Bianchi, por el contrario, redujo la velocidad de su vehículo cuando salió la bandera amarilla en el circuito para sacar de la pista al auto de Nico Hülkenberg del equipo Sauber. Finalmente, la escudería concluyó diciendo que aunque su único interés es velar por la salud de su piloto, tuvo que salir a desmentir las informaciones que circularon en los últimos días porque son completamente falsas.